Amigos, Art en Blanc, no os digo más, escoltén. Tras triunfar en Castellón y Valencia, ya ha llegado Alicante. Hasta el próximo 1 de abril, el proyecto de moda Art en Blanc os espera en la Lonja del Pescado de Alicante. Una gran exhibición de talento y vanguardia. 26 diseñadores del panorama actual que apuestan al blanco. Exposiciones, fashion shows con conferencias y mesas redondas. Art en Blanc es el proyecto de moda y diseño que se exhibe durante tres meses por centros de arte y museos de toda la comunidad valenciana. Así que ya lo sabes, disfruta de Art en Blanc hasta el próximo 1 de abril en la Lonja del Pescado de Alicante. ¡Suscríbete al canal!